la única manera de justificar la existencia de este capítulo largo de la rosa es que fue hecha para lavar dinero porque cumple con todos y cada uno de los puntos de la rosa porque si fue escrito con la intención de ser comercial e intentar retratar la vida en la preparatoria diría que fue escrito por un cuarentón diciendo miren chavos soy cool soy moderno y se ve claramente reflejado en los protagonistas la chica es un intento de kate mitchell sin todo lo que la hace divertida y el chico es un marco día sin todo su carisma y en serio si quieren algo comercial que refleje la vida escolar en mi opinión diría que spider-man de regreso a casa es mejor representación de la vida en la prepa que esta cosa no vale ni la pena decir que el cine comercial mexicano sigue siendo una mierda y lo será siempre me enteré de esto en medio de la edición vale que fue escrita por una quinceañera en wattpad acepto que se auto inserten en la protagonista lo que justifica muchos problemas que tiene tanto la historia como el mundo como los protagonistas lo que no puedo aceptar esta cosa este supuesto guión fue aceptado para ser grabado ni siquiera creo que haya tenido más de un tratamiento porque la película no se salva ni siquiera porque está inspirada en una historia sacada de wattpad sigue siendo una mala película